Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa, yo me llamo Beata y soy una litona que vive en México y bienvenidos a este nuevo video, este nuevo video adicional del mes de diciembre y nada, como el mes de diciembre o bueno ciertos días digamos que del mes de diciembre son muy buenos digamos así para ver películas ya sea solas o con familia o ver series y es lo que mucha gente realmente hace porque algunos solamente en navidad digamos así o en fechas navideñas es cuando tienen esa posibilidad de estar con calma tranquilos en casa y disfrutar de una buena película o de una buena serie, dije por qué no compartir con ustedes qué series tanto de Netflix como de HBO fueron grabadas en Lituania porque creo que todos, bueno más bien nadie tal vez nunca piensa dónde se grabó una película o una serie pero si te enteras que en tu país o en tu ciudad están grabando algo que todo el mundo va a ver, como que nos da mucha emoción verdad, al menos a mi me da mucha emoción, así que si les gustaría conocer cuáles series, obviamente no son todas, fueran grabadas en Lituania y las que pueden o tal vez pudieron ver en Netflix o en HBO, pues quédense a ver este video. Y bueno aquí tengo mi listita, anoté 6 series pero sé que hay más, incluso creo que ahora se están, o sea este año se estaba grabando alguna más por ahí, vi nomás que no anoté esas, esas series porque bueno todavía no se pueden ver, tal vez en un futuro les haga una segunda parte o algo así de este video, obviamente si les parece la idea. Y bueno la primera serie que sé que es o ha sido una, bueno una serie favorita digamos de mucha gente, al menos es lo que yo he visto, he escuchado, así en digamos que he visto en internet y es la Stranger Things, incluso sé que mi esposo la vio tal vez no todas las temporadas, solamente una o dos, no me acuerdo pero sé que hace un par de años la estuvo viendo a solas y resulta que la cuarta temporada se grabó en Lituania el año pasado o en algunas partes de Lituania, no sabría decirles si toda la serie pero sé que grabaron episodios en una prisión, bueno una prisión, o sea que ahora ya no es prisión, una antigua prisión que está en la ciudad de Vilnius que es la capital de donde soy yo, ahora es digamos como un museo, un lugar que visitar y pues creo que a los creadores de esta serie les gustó ese lugar y también grabaron escenas en una cantera que se llama Skerzavali que no está muy lejos de Vilnius, así que si son fans de esta serie y están esperando, o sea ya ver, quieren, desean ver la cuarta temporada, sepan que se grabó en Lituania. Luego otra serie que de hecho mi esposo y yo empezamos a ver pero creo que no nos atrapó mucho o algo así porque vimos unos cuantos capítulos y algo creo que no nos gustó pero posiblemente sea de su gusto o posiblemente ya la vieron y les encantó y en inglés se llama Border Town, pero en español aquí en México, yo creo que en Netflix de habla hispana digamos se le pusieron Sorjonen, aunque ahí dicen Sorjonen, pero la J en finlandés porque es una serie finlandesa también es como en lituano, así que es Sorjonen y o Sorjonen tal vez el acento posiblemente caiga sobre la Sor si es como en estonio y bueno entonces es una serie finlandesa que también fue grabada en Vilnius, en la capital de Lituania en algunas partes, o sea algunas partes de la capital se convirtieron en una ciudad finlandesa donde se supone bueno que viven digamos que los personajes de esta serie y también otras partes de la ciudad se convirtieron en San Petersburgo, así que si ya vieron esta serie sepan que se grabó en mi ciudad o si están por verla, pues también aquí está la información. Luego otra serie que nos gustó muchísimo a mi esposo y a mí incluso la vimos, o sea decidimos verla porque empezó, o sea Netflix luego te da así como que prendes y te salen cosas nuevas digamos así, entonces nos salió así y yo me puse a leer de qué se trataba digamos así y me di cuenta que bueno ahí decía que fue grabada esta serie en Lituania así que obviamente quise verla y se llama en inglés Younger Wallander o el joven Wallander y es del año pasado 2020 y fue grabada, no toda la serie tal vez, pero algunas partes donde pueden ver como edificios digamos así, fue grabada en una zona habitacional que se llama Sheshkine y también estoy casi que segura porque por ahí vi cuando estuve investigando que también creo que en la costa fue grabada la serie porque también aparece como el mar y todo esto, entonces creo que la costa también fue grabada en Lituania así que sí, al menos algunas partes de esta serie fueron grabadas en Lituania y bueno, ahora sí que no se grabó solamente, disculpen, están volando los helicópteros creo que voy a volver a empezar y bueno, la última serie que fue grabada en Lituania y la que yo realmente tenía muchas ganas de verla y mi esposo no, así que yo la vi a sola, sea así de poco a poquito fue este año de hecho que la vi y en inglés se llama The Last Stars y en español se llama Los Últimos Sares es una serie del año 2019 y es básicamente sobre la caída de la dinastía Romanov sobre el zar Nicolai II y esta serie fue grabada en diferentes, también diferentes lugares de la capital por ejemplo en la mansión de Verkey o Verkutvaras, también en la puerta de la aurora que es muy icónica, digamos que de la ciudad, también en un teatro, en fin, en un museo, en el museo de Pushkin les estaré dejando obviamente fotitos de estos lugares y bueno, ahora pasemos a dos series de HBO que fueron grabadas también en Lituania al menos algunas partes de las series y una de ellas de la que yo me enteré justo cuando la iban a, digamos que empezar a grabar me enteré de eso y es la serie Catherine the Great o Catalina la Grande es una serie británico estadounidense de HBO y Sky y bueno, fue grabada en diferentes partes de Lituania, no solamente de la capital como pueden ver muchas veces se graba en la capital pero ellos como necesitaban un ambiente diferente pues grabaron en diferentes partes de la república por ejemplo en la Universidad de Vilnius en el edificio viejo, digamos así en la biblioteca si no lo recuerdo mal luego la plaza del ayuntamiento, el castillo de Tra que también en una pequeña ciudad que se llama Tra Kuboque y también en el monasterio de Apajaislis que está en Kounas es un monasterio o un lugar en sí hermoso o sea, el monasterio está en un lugar precioso así que si ya vieron esta serie o están por verla pues sepan que esos lugares hermosos o muchos de los lugares hermosos que van a ver en esta serie fueron grabados en Lituania y bueno, vamos a terminar con una serie muy popular que realmente yo creo que todo mundo quiso verla y yo pues no la he visto porque no tengo HBO en mi casa o sea, contratado me refiero y no quise contratarla nomás por eso, digamos así y es la serie Chernobyl también de HBO aquí dicen Chernobyl, pero realmente es Chernobyl bueno, al menos en el idioma ruso, digamos así y también es una serie británica estadounidense y aunque hay gente que, o muchos piensan que fue grabada en Ucrania incluso que en ese mismo lugar donde sucedió digamos que esa tragedia no es cierto o sea, no es verdad la verdad es que es, todavía es, aunque hayan pasado más de 30 años es peligroso estar ahí por, o sea, mucho tiempo, digamos así así que decidieron grabar grabar esta serie en Lituania en Vilnius de nuevo en una zona habitacional así que pues los edificios como soviéticos, digamos así podrán ver en esta serie son de la ciudad de Vilnius o una parte habitacional de la ciudad de Vilnius y también sé que grabaron la planta también donde, o sea, la explosión, digamos así también es de Lituania sí tenemos, tuvimos, está cerrada pero bueno, les sirvió para grabar esta serie y pues nada, hasta aquí este videito sobre algunas series de Netflix y de HBO que fueron grabadas en Lituania o en algunas partes de ellas porque obviamente las series o películas no las graban, muchas veces no las graban en un solo lugar sino que escogen varios lugares y realmente me da mucha felicidad saber que la gente que se dedica a esto, a las series o las películas busca lugares nuevos, poco conocidos y uno de ellos que normalmente les gusta es mi país, mi ciudad para ser exactos también he escuchado que están muy contentos con los trabajadores o sea, la gente que se dedica también al cine o a las series, creación de series en Lituania dicen que son muy profesionales, muy trabajadores así que todo esto me da muchísimo, muchísimo gusto y estoy más que segura que en un futuro se grabarán muchas más series y películas en Lituania así que si les gustaría que en un futuro les haga una segunda o tercera parte del tema tal vez no solo de series sino que películas como tendría que ponerme a investigar porque no lo recuerdo todo así nomás pues déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden dejar saber como qué serie piensan a ver ahora en Navidad o en la temporada navideña entre Navidad y Año Nuevo algo que tenían tal vez pendiente o algo que ya vieron de lo que mencioné en este video me lo pueden dejar saber tal vez no sabían que fue alguna de las series fue grabada en Lituania así que me gustaría saberlo obviamente y nada, si este video les gustó por favor denle me gusta suscríbanse a su canal compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país Natalia, Lituania y nada, se me cuidan muchísimo les mando muchos besos y abrazos les deseo unas hermosas festividades y nos vemos en un próximo video bye bye